Bueno, mira, a mí me fascina esto que está haciendo Flavio Medina, alias La Morticia, porque está haciendo ella en esencia pura. O sea, como que nos engañó el año pasado y nos quiso hacer ver una chica que no era ella. No sé, se ha demostrado que de piel no tiene absolutamente nada. Siempre se lo advertí a Toni. Cuando yo salí al reality yo vi la traicionera y lo mala persona que era, visto que yo lo habíamos sacado súper bien dentro de la casa y nos criticó y nos mató fuera. Entonces ahí me di cuenta de la clase persona que era. Me duele por Toni, la verdad que me hace daño verlo así. Y no me gusta, no me gusta lo que le está haciendo. No se puede ser tan asquerosa de haber estado un año y dos meses con él y de repente entrar a un reality y decir que Toni lo obligó a entrar, decir que muchas actitudes que a Toni no le gustaban fuera. Pues sí, las cosas que no te gustan las dices en el momento. No te esperas un año y dos meses a demostrarse y a decírselo dentro de un reality. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete!